Hola amigos, el día de hoy les traemos un video acerca de una dinastía de actores que han entretenido por años a México y Latinoamérica. ¿Nos dirá qué hacer? Sí, mi amor. ¿Está bien? Gracias, Jenny. ¡Sí! ¡Aquí llamando 23! ¡Córrele! Malabarse, lanzando fuego, ahí en el crucero, ante el semáforo. Nada, más creo que le trozaron una que otra. Ay, ay, ay. Vaya, ya recordó el briago. Ay, ay. ¿Qué fue? Oye, ay. ¡Ese nocio, tarugo! Por favor, quiero pasar la calle. No, oye, es un pobre ciego que quiere pasar la calle. La dinastía Inclán en la televisión y cine de México. Comenzamos con... Lupe Inclán. Se lo trajeron anoche bien jalado, con el cólico y todo aporreado. Pero aquí se va a curar man que no quiera. Hija de María de Jesús Delgado y Miguel Inclán García, quien dirigía una compañía de teatro itinerante, su hermano fue el gran actor llamado Miguel Inclán, recordado por sus excelentes papeles de villano en el cine mexicano y con quien en ocasiones le tocó ser pareja fílmica como en las mujeres de mi general, 1952. Se le rejuntaron las mujeres nuevamente como el atajo de Chivas, de tío Juan Miguel. Cuidado con abrir los hijos al aire. A su blas le dijeron que no lo hiciera. Tuvo el éxito con su interpretación de peladitas, personajes cuya pionera fue Emilia Trujillo, la Trujiz, y dieron fama a ella misma, Lupe Rivas Cacho, Delia Magaña y Amelia Wilhelmi. En cine no debuta hasta principios de los años 40, alcanzando reconocimiento con papeles de reparto, generalmente cómicos y al lado de las grandes estrellas de la época como Arturo de Córdoba, Jorge Negrete, Pedro Armendariz, Luis Aguilar, Fernando Soler, David Silva, Germán Valdés, Tintán, Pedro Infante y las divas Esther Fernández, Dolores del Río, Miroslava, Lilia Prado, Silvia Pinal, María Félix y Emilia Guiú. Los papeles por los que es más recordada los hizo en la multipremiada María Candelaria 1944, de Emilio, Indio, Fernández. Oyes, no es la voz de María Candelaria, es la mera mesma. En Capullito de Alelí 1945, allá en el Rancho Grande 1949 y en el Niño Perdido 1947. Soy charro de Levita 1949, la marca del zorrillo 1950, el revoltoso 1951, como Doña Trini la portera, las aventuras de Pito Pérez 1956, como la enfermera Pelagia. Todas estas las hizo con Tintán, quien era conocido por permitir el pleno lucimiento de todos los actores del reparto de sus películas, por mínimo que fuera el papel, a diferencia de lo que hacían otros como Cantinflas. Lupe tuvo dos hijas gemelas en 1920, Gloria Alicia y Elena. Ambas siguieron la tradición de su madre y debutaron en el Teatro de las Tandas en Cuernavaca en 1936, como Las Cuatitas. Gloria Alicia y el actor Alfonso Jiménez, el kilométrico, son padres del actor Rafael Inclán, quien al ganar el Ariel por la cinta Nicotina 2003, quiso dedicárselo en parte a su abuela. Esta solo había sido nominada sin haber obtenido nunca el debido reconocimiento a su carrera, la cual terminó en 1956 al fallecer en la Ciudad de México. Miguel Inclán Miguel Inclán Delgado nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1897, hijo de María de Jesús Delgado y Miguel Inclán García, quien dirigía una compañía de teatro itinerante. Su hermana fue la primera tiple Lupe Inclán. Después de largo recorrido por las carpas hace su debut en cine en 1938 con la película Nobleza Ranchera 1938, para después interpretar al general Pedro María Anaya en la cinta que ensalzaba el mito de los niños héroes, El Cementerio de las Águilas 1939, junto a Jorge Negrete, que aún no alcanzaba el estatus de estrella que alcanzaría en años posteriores. Sus primeros años en la industria cinematográfica transcurrieron con pequeños papeles que no permitían el total lucimiento de su capacidad actoral en films como Los de Abajo 1940, El Charro Negro 1940, Ni Sangre Ni Arena 1941, Cuando Los Hijos Se Van 1941, Ay Jalisco, No Te Rajes. 1941, Los Tres Mosqueteros 1942, Mexicanos al Grito de Guerra 1943, en donde interpretó muy bien a Benito Juárez y Doña Bárbara 1943. En estos trabajó con figuras como María Félix, Raúl de Anda, Esther Fernández, Fernando Soler, Víctor Manuel Mendoza y Gloria Marín, por citar algunos. En 1944, Emilio, el indio, Fernández con quien ya había trabajado en sus dos primeros proyectos como director, La Isla de la Pasión y Soy Puro Mexicano, las dos de 1942 le da un papel en la cinta ganadora en el Festival de Canes, María Candelaria, con Pedro Armendariz y Dolores del Río. En esta se convierte en el villano que les hacía la vida imposible a los protagonistas, siendo quizá este el primer papel por el que se hace odiar masivamente. A estos fregados indios son como la piel de Judas. Después participa en la fuga 1944, al lado de Ricardo Montalbán, La Selva de Fuego 1945, con Arturo de Córdoba y Enamorada 1946. Perdóname mi general, no me pude aguantar, me dio asco. Boca Negra, ordenen mi general, los anillos. En 1947 participa en la producción hollywoodense de Fugetip, junto a Henry Fonda y el director de la misma, John Ford, queda impresionado con la breve actuación del actor, por lo que le da otro papel en la cinta Ford Apache 1948. Inclán todavía trabajaría en tres cintas de producción estadounidense. Sin embargo logra su consagración total como actor y como uno de los villanos más odiados en la historia del cine mexicano con su participación en la exitosa cinta Nosotros los Pobres 1947 de Ismael Rodríguez, en donde interpreta a Don Pilar, el marihuana, padrastro de La Chorreada, Blanca Estela Pavón, y enemigo de Pepe el Toro, Pedro Infante, a quien por su culpa mandan a la cárcel. Su última aparición en cine fue en la cinta Enemigos 1955 con Fernando Casanova y Agustín de Anda, el mismo año fue nombrado delegado nacional de la ANDA en Tijuana. Ahí funda junto su esposa Enriqueta Reza una academia de capacitación artística y es en esa ciudad en donde muere víctima de un infarto el 25 de julio de 1956, justo un mes después que falleciera su hermana Lupe. Raúl Padilla, Chóforo Felipe Raúl Padilla en Clan Monterrey, Nuevo León, 2 de mayo de 1940 Ciudad de México, 24 de mayo de 2013, más conocido como Raúl Padilla Jr. o por el apodo de El Chóforo, fue un actor y comediante mexicano, hijo de los también actores Raúl, Chato, Padilla y Lili Inclan. Aquí está, ¿cómo se llama usted? Anacleto Mañoso, a sus órdenes. Ah, no. Inició su carrera desde a los pocos días de haber visto la luz primera, ya que sus padres formaban parte del elenco de la Carpa Tallita, cuyo propietario, José Luis Padilla, padre de Gastón Padilla, era hermano del Chato, Raúl Padilla, Jaimito, de El Chavo del Ocho. ¡No! De hecho, Chóforo, nació en plena gira, ya que la carpa era itinerante, esto es, se trataba de una compañía de teatro de repertorio que se presentaba durante varios días en una localidad para ir luego a otra, por lo que sus recorridos duraban meses y era común que hubiera nacimientos en estos lapsos. No sabe cuánto se lo agradezco. Si no hubieran casado a entrar, no sé qué hubiera hecho, ¿por qué te casan? Seguramente con algún familiar. No tengo. El primo de Chóforo, Rafael Inclán, es un caso similar, ya que él nació en una ciudad y sus demás hermanos en otra, según por donde iban pasando. El primer papel de Raúl Padilla Jr., Chóforo, fue el de niño Dios a los 22 días de nacido. Juan Alfonso Sayas, Inclán Tulancingo, Hidalgo, México, 21 de julio de 1941, Ciudad de México, 8 de julio de 2021, conocido como Alfonso Sayas, fue un actor mexicano de cine y televisión. Pues la verdad no sé, señor. Bueno, mi vida, para que tomar unas providencias, no es posible que una mujer tan guapa venga a trabajar aquí en esa forma. Reconocido principalmente por su participación en producciones de comedia erótica entre las décadas de 1970 y 1980. ¿Por qué, Rup? Es inmoral su vestido, mi amor. Por favor, permíteme, permíteme. Yo represento la moral, la decencia en este país. Varios miembros de su familia, sus primos, Rafael Inclán y Raúl Padilla, Chóforo, se dedicaban a la comedia. Lo poco que podemos salvar de este país es la decencia. ¿Cómo puede estar una persona de la servidumbre? Inició su carrera como actor en la década de 1950, pero logró repercusión en su país en los años 1970, cuando empezó a aparecer recurrentemente en producciones de comedia erótica mexicana. Paralelamente, fue compañero de María Victoria Cervantes en la serie La criada bien criada y actuó en algunas películas de María Elena Velasco y en otros programas al lado de Alejandro Suárez. Registró su última aparición en el cine en 2017 en la película Buscando Nirvana, donde apareció junto al popular actor Edgar Vival. Al momento de su fallecimiento, tenía más de 50 años de trayectoria artística, participación en más de 170 películas y 16 años participando en sketches del programa Sábado Gigante con Don Francisco. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se estaban besando? ¿Quién es esta mujer? La dueña de esta casa. ¿Quién es esta señora? No le haga caso, es la sirvienta de la casa. Rafael Inclán Rafael Jiménez Inclán, Mérida, Yucatán, 22 de febrero de 1941 Bueno, pero ¿qué te pasa? Has cambiado mucho. Ya no eres el cabula de siempre, el mero mero del albur, el alegre, el galán. Es hijo de Alfonso Jiménez y de la actriz Gloria Alicia Inclán. En las décadas de 1970 y de 1980, fue un icono del llamado cine de ficheras, y es también uno de los pocos actores de su generación que hizo el salto a la televisión sin problemas y que sigue trabajando en películas del llamado nuevo cine mexicano. Y hay que darle a los jueces el lugar que tienen, perdóname. El señor es una institución, no podemos olvidarlo. En teatro, es reconocido por su brillante interpretación del personaje central de El Avaro, de Moliere. Entonces la obra más que nada tiene éxito en primera porque la gente como que no cree un poco que Rafael Inclán está haciendo teatro clásico. Es primo de los también actores Alfonso Sayas, Raúl Padilla, Chóforo y del actor de doblaje Alfonso Obregón. Ustedes lo conocerán también tal vez como Shrek. A veces quisiera volver a sentirme un verdadero obro. Fue en 2018 la primera vez que el reconocido Istrión, quien tiene una vasta y notable trayectoria artística en el cine, teatro y televisión, abrió su corazón ante la prensa para hablar sobre la presencia de una mujer en su vida con la que había vuelto a encontrar el amor. Aunque entre ambos había una importante diferencia de edad, ninguno de los dos consideraba relevante este número para su relación. Aunque en esa época, muchos criticaron a Inclán e incluso auguraron que este noviazgo, que estaba por cumplir un año en esa época, sería pasajero, ambos demostraron lo contrario cuando contrajeron nupcias en 2019. Es el último de la dinastía Inclán que queda con vida. Gracias amigos por ver este video hasta el final, espero que el video haya sido de su agrado y si les gustó no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos su like, eso nos ayudará a subir más y mejor contenido.